¿Qué pasa con el peaje de Tazajera? Por lo menos, al menos no se tiene detalle de la situación, pero creemos que por lo menos hay alrededor de 7 personas calcinadas en este accidente trágico que ha dejado más de 50 personas, más de 50 personas quemadas, quemadas. Es una trágica situación que está atravesando el municipio de Pueblo Viejo y le pedimos y le robamos a Dios que pueda cuidar la vida de nuestra población. Es una situación compleja hoy que vive el municipio de Pueblo Viejo y queremos informarle a la comunidad. Una vez tengamos detalle exacto del número de heridos que hay por personas quemadas, estaremos dándole una información detallada a la opinión pública.